Scar es el rey. Pero tú eres nuestra reina. Aún hay tiempo de abandonar estas tierras. Tenemos que seguir unidas y proteger este lugar. Es nuestro hogar. Jamás debemos abandonarlo. El hogar que recuerdo jamás fue así. Todo va a mejorar, Nala. Sé paciente. Sarabi. El rey quiere hablar contigo. No vayas. Él no me da miedo. ¿No te unes a mí, Sarabi? Hay suficiente aquí. Casas en exceso, Scar. Solamente perfeccioné la técnica. Con ayuda de mis tropas. Estás destruyendo todo. No lo ves. No hay animal que pueda retarme. Al fin somos libres de tomar lo que sea. ¿Somos? Hace años elegiste a Mufasa en vez de a mí. Pero ahora hay un nuevo rey. Así que ya basta de egoísmo. Tú eres el más egoísta. Las otras leonas te siguen. Mientras te resistas, van a rechazarme. Acepta tu puesto a mi lado. Y todo va a ser nuestro. No seré jamás tu reina. A partir de hoy, las leonas comerán después de las hienas. Y ellas no dejan mucha comida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.